Hola, ¿cómo están? Esta mierda no enfoca... ¿Por qué no enfoca? Me cago en la... Hola, ¿qué tal chicos? Os traigo un nuevo vlog. Vamos a resumir. Os traigo un nuevo vlog que hace mucho que no traía vlog porque ahora mi situación personal es bastante graciosa, bastante divertida. Todos vais a reír de la pantallada mental que yo llevo. Para que lo entendáis, este vídeo es un vlog, obviamente, pero va a funcionar para mí como un mantra, a través del cual yo voy a reorganizar mi vida porque ahora mismo como que me he ido, me he ido completamente. Primero, situación universidad. Os voy a contar cómo voy. ¡No! ¡No quiero! Tengo la semana que viene, el miércoles, tengo un examen. Un examen de una asignatura la cual yo pensaba que iba a ser fácil, pero en el primer parcial me fui folladito por el culo. También tengo ese mismo miércoles una práctica evaluable que se hace en clase. El temario es complicado y la profesora es muy estricta. Luego, también tengo seminarios prácticos que tengo que hacer el comentario. Un comentario de texto de este libro. Está el examen por un lado, que ahora os cuento, y por otro lado está el libro. 180 temas hablando de una fumada, una puñetera fumada. Y yo ahora mismo no tengo tiempo para este tipo de cosas. Luego tengo la exposición del TFG. Luego tengo dos exámenes finales, uno de ellos de 100 temas. O sea, yo ahora mismo, o sea, me río por no llorar. Pero es que además pasa una cosa. Pues ha pasado, como dicen, en el vuelo de mi abuela, que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Pues porque para empezar, son los patios y hay mil guiris, porque de hecho se cuentan cuánto he entrado al día. Hay como mil personas entrando al día a mi casa. O sea, mi casa ahora mismo no se puede estar, no se puede grabar, no se puede hacer nada del ruido que hay. Se ha juntado que emocionalmente, pues no estoy a mi mejor momento, porque he vuelto así con lo conocido. Ocuparme también del máster, que me ha apuntado ahora. Se ha juntado que llevo como tres días con un pantallazo mental, que no sé por qué será. Bueno, sí, porque el otro día me fue... Bueno, de eso no vamos a hablar mucho. Todo junto, todo de golpe. Y yo ahora mismo no sé cómo escapar de esta situación, se me está haciendo bola. No sé de qué encargarme primero, como comprenderás. Soy ahora mismo un poco un pollo sin cabeza, soy un gato sin cuerpo. Entonces pues estoy bien jodidito. No sé, creo que voy a hacer una tarde de estudio y me vais a acompañar. O a lo mejor salgo a comprar cosas para olvidarme de todo. O a lo mejor compro un billete a Papua Nueva Guinea y escapo de la civilización. No sé, ¿qué vía tomaré? Quédate para descubrirlo. La audiencia ha decidido que me voy a poner a estudiar y a hacer el comentario de texto. Divertidísimo. Una cosa que se me olvida. Hoy, en este mismo momento, 17.57, hoy, en este mismo momento está ocurriendo una cosa, os la voy a contar luego, para no distraerme, porque de verdad que me hace la cabeza así y me voy a poner con esto. Vale, llevo aquí ya media hora. Otra vez tenemos ocasión de comprobar la duplicidad que el término ecusión con H tiene en la obra de este autor. Las acciones que Aristóteles llamaba súbitas o espontáneas frente a las involuntarias que eran comprevidas entre los actos voluntarios, ya que el principio de este impulso irreflexivo... Mira, escúchame, de verdad, esto qué cipotes es. ¿Qué cipotes es? Porque yo llevo aquí ya media hora y no he conseguido enganchar una palabra con la otra. Esto es derecho. ¿Qué coño Aristóteles? ¿Qué coño eruclusión? ¿Qué coño es esto? Que estoy echando aquí ya yo un conjuro de Harry Potter. Me cago en la puta madre. Mira, ya llevo un ratito aquí. A mí no apetece más. En consecuencia, Bayer Libre ha tomado por culo. Realmente estoy comiendo de mal y de repente, si ya era el colmo, ha aparecido en la cocina un cachito de tarta que está de buena y me la estoy metiendo por el culo de una manera. ¡Mmm, qué rico! Pues os voy a contar qué fue, qué ocurrió. Antes he dicho, en este momento está ocurriendo una cosa. Pues lo que está ocurriendo es que ahora mismo está siendo mi graduación. Me coloco la bandita, tengo por aquí la orla y mis fotos de graduada, que es algo, literalmente soy el hombre más guapo sobre la faz de la tierra en estas fotos, los guapos que me han sacado y luego soy un congrio. Pero bueno, ¿por qué no me estoy graduando? La gente una guarra, de verdad. Se han dejado aquí la azotea, hecha una puta mierda. ¡Qué guarra la gente! Bueno, pues básicamente no me estoy graduando. Mira, realmente no me he graduado porque estoy muy desencantado con la carrera. Tengo tantas ganas de acabarla, este año me está sobrando absolutamente tanto, que ya es como que algo más que tenga que ver con la carrera. O sea, mira, me la suda, paso completamente de ello, ¿sabes? Y como que dije, mira, paso, no me voy a graduar. Luego, excepto con tres chicas de clase con las que sí me llevo muy bien, con el resto de la clase, aunque todo el mundo sea súper majo, no ha llegado a cuajar un grupo así grande que tú digas, cuando me nombren magistrado presidente de algún tribunal o de alguna institución alta europea, sí que haré un fiestón porque eso va a ocurrir, pero de momento no es el caso. Me he vuelto a empantallar. Pues nada, que no me estoy graduando, pero voy a ir a comprar una tartita así mona como para graduarme aquí con ustedes, que sí que soy las personas que me habéis acompañado durante estos cuatro años de carrera. Pero en consecuencia de lo que estamos hablando, quiero enseñar yo este ticto. Me tocará un euro millón para mandarlo a todos a tomar por culo. No se ve, pero dice en mi mente cada vez que piso la biblioteca. Y eso me lleva como estoy hilando con cesto. Me ha saltado y la notificación de que hay 133 millones de euros en el euro millón. Aquí explorando, Fabio, en un día la ludopatía y todos los vicios presentes. Había de ir por haber en la tierra. No, pero fuera coña. ¿Y si toca? ¿Qué pasa? Que es que había visto una casa. Cosa que de cara a un futuro no voy a contar todavía para que no se gafen, pero si todo va bien, este año ya dejaré de estar viviendo en esta casa. Eso tiene que ver algo con la casa que me quiero comprar por los 133 millones de euros que me van a tocar porque yo lo sé en el euro millón no tiene nada que ver. Pero tú imagínate que te toca. Vale, pues yo he visto esta casa. Vais a flipar con esta casa que es la casa que me voy a comprar porque obviamente los 133 millones me van a tocar. yo aquí siendo la persona la misma más delusional de todo el mundo. De todo el mundo la más delusional y la persona que más rápido habla de todo el mundo también. Miren aquí, miren aquí. Miren, miren, miren ustedes. Me puedo cagar en la puta que se me acaban de quedar la casa que yo tenía bicheada. Se me han comprado la casa. Bueno, se me han comprado que la casa costaba 900.000 euros como si yo pudiera comprar eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo no puede ser pero no pasa nada porque he encontrado una que me parece que está chulísima también. Es que mira, está guapísima. O sea, no me digáis que no está guapa la casa. O sea, mirad qué terraza tiene. Mira qué jardines. Mira qué salón. Además es como abierto. No, 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 no. O sea, una locura. Voy a echar literalmente el euro millón. Coño, que lo voy a echar de verdad. No, porque estas cosas solo llegan una vez en la vida. Además, el otro día tocó aquí en mi ciudad, en Córdoba, le tocó a un notas 3.700.000 euros. A mí me va a tocar. Hombre, que te lo digo. Además, me ha apuntado al casting de Atrapa un Millón. No va en broma. Me ha apuntado al casting de Atrapa un Millón con mi mejor amigo. Voy a ver ahora el patio como está lleno, gente. Abuela. ¿Qué te llamo? ¿Qué me voy? ¿Dónde vas? Estoy haciendo un vídeo. ¿Te vas a ver? Me voy a comprar muebles. ¿Qué muebles? No, porque quiero ver lo de la terraza. Fabio, si tú te vas, hazme caso. ¿Qué? No. Si tú te vas, es una tontería, porque allí no vamos a subir nadie que gastaste ese dinero. Hazme caso. Pero porque esté bien puesto. Que no, si arriba no sumimos para nada. Hazme caso. ¿Cuánta gente ha entrado hoy? No, te puedo dejar esta mañana 600 y pico. ¿Hasta qué hora tiene que estar abierto? Hasta las 10. A mi abuela no le parece bien que yo ahora compre cosas para casa porque es una persona que es como demasiado conservadora. Pero por mucho que y sin anticipar nada yo me vaya y en mi casa hay como una sala, una torre que está comida de la mierda, vamos, que por ahí corre hasta la rata. Yo no veo normal que eso está así porque son dos espacios de la casa tanto eso como la azotea y precisamente por el hecho de no arreglarlo es que siguen recogiendo mierda y siguen corriendo por ahí ratas del tamaño de los canguros. Entonces, yo voy ahí a mirar muebles. Madre mía, me acabo de acojonar entrando a la cochera porque hay dos canis con un pestazo a porro que no pueden. ¿Qué hay? Fabio Mufañas. Hola, guapa, bonita. Es que mi coche habla y te cuenta chistes y todo. Aza porro, la cochera que no... Esta pregunta es muy difícil para mí. ¿Qué dices? Yo a ti nos ha pasado que... Conduciendo te das cuenta como de muchas cosas. Yo me he dado cuenta conduciendo de que tengo una mala leche que he heredado de mi madre. Para los que no conduzcáis los vais a ver como es que os sale solo cuando estáis conduciendo la mala hostia y el decir... ¿Qué? De verdad, la gente que no sabe conducir. De verdad, la gente que no sabe conducir, tío. ¿A quién coño le das? ¡Ea! Ahí con todo tu coño te pones ahí que está en contra el carnet en la tómbola, en la caja grande del Nesquidro Chocapitán contra el carnet. Tú que no sabes ni dónde te vas a poner. ¡Ea! Y ahora tengo yo que hacerme los 100 metros lisos para coger un sitio mamón. ¡Ea! Y ahora la tonta esta que se para aquí. Mira, mira esta. ¡Ea! El pijo de los cojones aquí con el coche que no es un coche que es un tanque de la segunda guerra civil de lo grande que es y tiene los huevos de aparcar con medio coche fuera del aparcamiento y está la carretera impedida que no se puede ni pasar. me cago en su puta madre y en el tanque que lleva. Es que no es normal que la gente no conduzca bien y no sepa aparcar. Mira, ahí está el tío. Anda, tío perro. Pero vamos a ver. ¿Eres gilipollas? Vamos a ver. Pasa que me cago en tu puta madre. Me va a dejar aquí en la rotonda tirado. La gente... Mira, ahora me cago en... Mira, 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 que me pongo malo de los nervios. Me pongo malo. Hijo de la gran puta. Así ahora te sales corriendo, ¿no? Mamá, tenés que un accidente por tu culpa. Mira, mira, me falta tiempo para bajarme del coche y rajarle la rueda. Mira, hasta aquí, hasta aquí. Bueno, chicos, pues ayer dejé de grabar, como es obvio, llegué a casa tarde, ya cené, bla, bla, bla. En esto se ha basado mi día de graduación, en hacer la colada. Claramente no estoy bien. Además es que se me nota en la cara. Me cago en la puta, sinceramente. Pero bueno, os voy a enseñar lo que os dije de la azotea, cómo podría quedar. En este lado de aquí iría la pérgola que vais a estar viendo en pantalla. Sí, la pérgola aquí por lo alto, ¿sabéis? así más o menos. Aquí como los sofás, aquí un sofá, aquí otro sofá, aquí la zona de la mesita de centro y la pérgola elevada, que más o menos vendría como hasta aquí más o menos. Yo creo que así puede quedar bastante chulo. La cosa que es, la cosa es que se te queda como desde atrás de la puerta hacia acá todo este cacho de azotea libre, sin nada. ¿Qué se podría poner ahí? No tengo ni puñetera idea. ¿Os gustará más? ¿Os gustará menos? Me la suda. Así es como se va a poner. Bueno, es el cumple de mi abuela también. ¡Felicidades, hija, otra vez! Gracias. ¿Nos vas a enseñar tu delantá nuevo? ¿Cuándo lo he quitado? Estoy quitando. ¿Cuántos cumples? 79. Vamos, ya tiene más años que un conjuro. Os voy a enseñar que le han regalado a ella. Le han regalado un delantá mi repre. La mejor abuela tic-tocke con sus florecillas y sus cosas. Está ella, más ancha que la regla, más contenta que nada con su regalo. Compró un 67. Qué fuerte. ¿Y le habrás dicho delante de la nueva una editora? No, se hacía aquí, así no lo he visto. ¿Me tienes que dar el dinero de la tarta? Pues voy a todos las dos, ya a mí me da igual. ¿Lo cojo ahora? Venga. Pues lo coja. Ahora sí. Venga. Espérate, que es para que lo, para que cuente. Venga, ¿ya? Uno, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos a hacer una video llamada a la tita chica! ¡Dámela! ¡Suscríbete al canal!